Bueno, en realidad yo decidí muy pronto estudiar Ingeniero de Montes, creo que con 13 o 14 años ya lo tenía bastante claro. La razón para decidirme a estudiar esta carrera, bueno pues me gustaba mucho todo lo relacionado con la naturaleza y además pues en un entorno cercano a mí había varios ingenieros de Montes, con lo cual conocía la carrera y no lo dudé, desde ya digo yo creo que con 13 o 14 años lo tenía perfectamente claro, cosa que no me he arrepentido nunca. Actualmente soy la directora del Centro de Investigación Forestal del Centro Nacional INEA perteneciente al CSIC y bueno pues mi trabajo además de continuar con mis labores investigadoras en más o menos profundidad es llevar la coordinación de la investigación que se hace en el centro, en el CIFOR. En este centro pues quizás seamos la institución más completa en tema de investigación forestal ya que trabajamos lo que llamamos desde monte hasta la industria y llevamos a cabo acciones relacionadas con la ecología y genética forestal, con la dinámica y gestión forestal, con productos forestales, etc. La verdad es que es un trabajo que tiene mucha parte de gestión lo cual a veces nos echa un poquito para atrás pero también es tremendamente enriquecedor el poder conjugar y el poder trabajar con alrededor de 100 personas que somos ahora mujeres y hombres en distintas categorías profesionales y que bueno pues lo que intentamos es entre todos generar conocimiento en las cuestiones que ahora mismo demanda la sociedad y por supuesto formar personal investigador y transmitir todo este conocimiento que generamos a los distintos agentes implicados en ese sector. El trabajo de investigación nuestro consiste tanto en trabajo de campo donde hacemos mediciones directas como el laboratorio donde hacemos experimentos a distinta escala para ver características de los combustibles forestales, comportamiento del fuego, regeneración por el incendio, etc. Entonces bueno pues tenemos un trabajo pues bastante variado. En el CIFOR sacamos anualmente pues en torno a las 90, 100 publicaciones científicas, publicaciones ya más de tipo divulgativas pues sacamos menos, quizá tengamos unas 20, depende de los momentos y lo que sí que hay cada vez son más jornadas, seminarios, cursos, cursos, cursos de formación, cursos de formación en el que bueno pues tratamos de dar a conocer toda la actividad que llevamos a cabo. Somos también bastante activos en la Semana de la Ciencia, somos bastante activos en programas a jóvenes investigadores, pues bueno yo creo que tratamos de divulgar en todas las ocasiones que nos es posible de la forma que sabemos. No, la realidad es que yo durante mi carrera profesional en el INEA no me he sentido en ningún momento diferenciada por género. Sí que es cierto que cuando yo llegué aquí en el año 82 no éramos muchas mujeres ingenieros de Montes, pero sí que había veterinarias, químicas, biólogas, con lo cual pues no he notado ninguna diferenciación.